En ciertas noches bogotanas, algunas tumbas del cementerio central se abren para revivir Para quienes sueñan en nocturno baile, en su melodía han de escuchar mi nombre Soy José Asunción Silva Gómez Nació un 27 de noviembre de 1865 en esta fría y húmeda ciudad Lo que puede sonar a historia de terror realmente no lo es Se trata de un recorrido nocturno que le permite a bogotanos y visitantes Conocer la rica historia que alberga este campo santo Lo que queremos es que los bogotanos y el país entero y los que nos vengan a visitar Puedan conocerlo como cualquier museo y que nosotros mismos lo aprendamos a querer y a cuidar Como corresponde, como cuidamos el Museo del Oro, como cuidamos el Museo Nacional o todos los museos que tenemos Visitar la Lipsy Central está lejos de ser algo lúgubre Lo que se encuentra allí es una puerta a la cultura El cementerio central es un museo a cielo abierto Y este tipo de recorridos creo que dan la posibilidad de aprender de la historia del lugar, de la cultura popular Y si se tiene en la cabeza que ir allí es como entrar a una casa del terror, la verdad es otra Bueno yo pensaba como en algo más como de miedo, como que te vas a asustar Que no, pero para nada, o sea realmente el conocimiento y las inquietudes que nos llevamos son bastantes Cuando el fundo de la ciudad del 6 de agosto no le pones Santa Fe de Bogotá, ese nombre se evoluciona mucho más adelante Realmente se llamaba la Villa Nuestra Señora Rosario Porque es como, él trae ese nombre porque él viene de España, Andalucía, ¿no? de Canadá Entonces era como de su patrón El arte y la historia están presentes visitando las tumbas de personajes famosos e ilustres de Colombia Como Francisco de Paula Santander Pasando por muchos más de poetas, escritores, presidentes, etc, etc, etc Incluso se pueden revivir algunos como el empresario alemán Leo Kopp Fundador de una cerveza famosa Y que a su estatua de bronce, los visitantes le piden, entre otras cosas, ayuda para encontrar trabajo Nací en Offenbach, en Alemania, hacía muchos años Y vinimos aquí a Colombia con mi hermano Emil En 1896 inauguramos la gran fábrica de cerveza alemana Bavaria Pero si podíamos dar trabajo en alguna de esas fábricas, lo hacíamos Así que compramos unos terrenos atrás de este edificio con luces Unas calles más atrás Esos terrenos se dividieron y se entregaron a los trabajadores de las fábricas Todo lo que hay en el cementerio tiene un trasfondo Entonces lo que queremos es que la gente venga y conozca por qué, por ejemplo, vienen a traerle cosas a Leo Kopp Y a pedirle diferentes favores Cuando lo hacen y cómo lo hacen Al terminar el recorrido, el único miedo que pueden sentir los visitantes Es el de no recordar tanta historia y riqueza cultural que paradójicamente vive en un cementerio